Inspectores de la Autoridad Sanitaria y de la Dirección del Trabajo controlaron las condiciones laborales en las que se desempeñan las vendedoras del seguro automotriz en Puerto Montt. La tarea se centró en la calle El Teniente, en el frontis de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Puerto Montt, avenida en que, aunque no está pavimentada, muestra por momentos un intenso flujo de vehículos. ¡Gracias!